Hola gente, en este video, les diré como pueden conseguir este Blayblade gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, Blayblade City, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro del juego, para conseguirlo, deberás conseguir un total de 30 keyos. Cuenta con 2000 copias. Espero lo puedan conseguir. Hasta pronto.